Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Vamos a continuar hoy de nuevo con la serie Shandalar. Ya sabéis todos los vídeos que estamos viendo últimamente están subiendo por la tarde, todos los días. Y aparte tenemos el vídeo principal del canal por las mañanas. Y bueno, ya sabéis que en el último vídeo pues tuvimos que hacer trampa porque tuvimos malísima suerte. Y el mago negro nos derrotó, nos hizo perder un mox y fue malísima suerte, fue terrible. Entonces, la verdad es que fue súper injusto porque nos empezó la partida directamente ya con espectro hipnótico, nos salió súper fuerte. Nosotros tuvimos una muy mala salida y entonces decidimos hacer lo que... Una de las cosas que te permitían estos juegos antiguos y es que al igual que te obligan a guardar la partida, también puedes cargarla cuando quieras y no grabar. Entonces no grabamos porque habíamos perdido y cargamos la partida anterior. Vale, este castillo negro en cambio... Vale, empezamos con espectro hipnótico, lo cual nos asegura una victoria, pero este castillo, fijaos qué maldita locura. O sea, es decir, es de los castillos más abiertos en cuanto a pasillos que hemos encontrado, con miles de cruces, pero también con más enemigos. Yo creo que nunca habéis visto uno con tantísimos enemigos. Lo bueno es que fijaos que hemos podido esquivar a todos, más o menos, y ya sabemos que el mago negro, el mago negro, el mago negro, perdón, no está en ninguna de estas zonas, ¿vale? No nos interesa el cofre porque solo hay oro y gemas, no es tan importante, pero básicamente hemos revelado el mapa completo sin encontrarnos, sin tener que derrotar a ningún enemigo. Una pena, tenemos un espectro hipnótico que empezaremos con él, pero aquí hay unos dados que son inevitables. Los tenemos que coger para enfrentarnos al mago negro. O sea, la ventaja de esta ocasión... Vale, pues en lugar de con un espectro hipnótico empezamos con un vampiro de Sengir. Me vale, te lo compro. Lo mismo el juego nos ha compensado por la mala suerte de la partida anterior. Lógicamente no tenemos mana negro, tenemos que hacer un mulligan. Es que el sufler está roto, ya sabéis. Y volvemos a no tener mana negro. Gracias. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos hacer mana ritual hipnótico. Puede ser una molestia el Willow the Wisp. Mana. Mox. Ritual. Y ahora que lo pienso, podemos hacer paralizar a su espectro hipnótico y nuestro propio hipnótico. Guau, la verdad es que hemos tenido un salidón. Ahora hacemos Street Mine a una de sus tierras. O un segundo espectro hipnótico, que tampoco está mal. Lo malo es que va a poder bloquear con el Willow the Wisp infinito. Pero se ha quemado con dos de mana, ¿por qué? ¿Qué ha hecho para quemarse dos? No sé qué ha hecho para quemarse dos. Vamos a jugar otro espectro hipnótico. Creo que es lo más eficiente. Ahí tendría que haber jugado quizás Street Mine para el siguiente turno. Jugar la segunda Street Mine y petarle dos tierras. Ahí me he equivocado yo al jugar pantano. Va, venga, vamos a romper las tierras. Solamente tiene dos. Encima le hemos pelado la mano. Pues esto estaría, ¿no? Vale, joder. Después de la paliza que nos pegó en la ocasión, en el vídeo anterior, en la ocasión anterior, ahora somos nosotros los que le hemos aplastado. Vale, pues ya hemos rodado dos castillos. Vale, podemos tomar cualquier carta negra. Necesitamos caballeros negros. Es lo que más nos importa. Para enfrentarnos al mago blanco. Ah, y no nos dejo coger más de una copia. Pues es casi la única carta negra que queremos, porque como ya hemos montado el mazo mono negro desde el principio... La música... Esto para combo, venga, va, lo vamos a coger. Por si algún día queremos montar mazos de combo. No lo había pensado. No me interesa mucho nada. Va, voy a coger un death grip más. Venga, va. Vale, perfecto. Vamos a ver el mapa. Pues tiene que haber algún castillo más por aquí a la derecha. Porque solo tenemos tres castillos localizados. El rojo que ya lo hemos tumbado. El verde que se nos ha resistido. Y el negro que acabamos de tumbar. Eso sí, vamos a la ciudad. Vamos por aquí. Que seguro que hay una ciudad cercana también. Mira cómo corremos. Y vamos a guardar la partida. Vale, nada de esto nos interesa. Nada interesante. Y como decía... Ahí está el castillo blanco. Pues, ¿qué os parece si vamos a por él? Tenemos 5.000 de oro. Que nos dan cartas de cualquier carta por amuletos. Vale, pues en el color negro queremos caballeros negros. Venga, vamos a conseguir un par de ellos. Venga, va. Ya tenemos 3. Venga, 4. Va. Ya se me ha gastado todos los amuletos. Ya tenemos los 4 caballeros. Tempest, Efrit, no vale para nada. Vale, por cierto. Si vamos a enfrentarnos al mago blanco. Creo que los caballeros negros que tienen protección contra blanco. Nos van a venir bastante bien. Y seguro que tiene un montón de criaturillas pequeñas. Así que voy a meter... Vamos a meter 4 weakness. Porque seguro que ya va León de la Sabana. Y cosas por el estilo. Así que vamos a meternos debilidades. Black Knight. Y tenemos que quitar 8 cartas. Creo que voy a quitar los petatieras. Los sinjolos vamos a quitar. Vamos a quitarnos los petatieras. Quizás podríamos quitarnos... A ver, claro. Los self-raiders deberían ser sustituidos por esos caballeros. Voy a quitar los self-raiders. Venga, sí. Vale, así banquillamos un poco. Y compensamos la ventaja que obtiene. Voy a guardar para... Para tener el mazo preparado. Y así compensamos un poco la ventaja que él va a tener. Porque... Tened por seguro que él va a tener cartas extra. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ponía, qué ponía? ¿Era karma? ¿Era un karma lo que tiene? Karma. Durante el mandito de cada jugador, ese jugador... Recibe una cantidad de daño igual al número de pantanos que controla. ¿Sabéis qué? Creo que podemos ganar eso. No tenemos muchos pantanos. Y si hacemos una salida de maná, ritual, ritual, black lotus, vampiro de Sanjir... Buf. Ah, también una cosa que no había pensado. Es como hacer un poco de trampa, pero... Podemos salir y volver a entrar si no nos gusta a lo que nos enfrentamos. O también podemos pasar del mago blanco hasta el final, ¿vale? Porque es que no vamos a poder con él. No se me ha ocurrido hacer esto en los castillos. Es que es muy tramposo. Es muy ruin. Uf, qué feo, ¿no? Qué complicado. Entrar y salir hasta que salga un castillo que te convenga. Que te salgan buenos dados. Que los pasillos estén muy abiertos. Buenga, ¿dónde vas? Vale, sabemos que aquí no va a estar. Y aquí podría estar. Podría estar aquí o aquí. El mago blanco. Vale, empezamos con un mago subí, que no es el mejor comienzo. Mira, un espectro neótico sí que es mucho mejor comienzo. Pues... Pues, pues, pues... A ver, ¿tenemos la posibilidad de liberar algún pasillo donde pueda estar el mago blanco? Aquí no va a estar, ¿vale? O sea, en toda esta zona no está. Por aquí tampoco. Porque siempre está al fondo en una esquina de un pasillo, vamos, digamos. Así que aquí tampoco va a estar. Puede que esté aquí. Pero tampoco, porque parece que estos pasillos se comunican. Así que va a estar aquí arriba. Seguramente. Y para llegar hasta ahí hay que derrotar a un montón de gente. Voy a salir. Y estábamos intentando montarnos... Vamos a pasar el castillo blanco de momento, ¿vale? Es que no podemos con él. Puede que esté aquí el otro castillo, el castillo azul. Es el único que no hemos visto entonces, ¿no? Verde, rojo, negro, blanco. El azul podría estar aquí. No veo ningún otro sitio del mapa que no hayamos llegado a visitar. Bueno, este cachito de aquí podría estar aquí abajo. Podría estar ahí. Y no hemos llegado a visitar esa parte. Vamos a ver si estuviese aquí. Vale, una ciudad está siendo atacada. Me gustaría protegerla. El cuarto vampiro de Sengir, ¿lo necesitamos? La verdad es que no. Pero lo voy a comprar, que tenemos mucho dinero. A ver, la ciudad que está siendo atacada está justo en la otra punta del mapa, pero nos viene bien de excusa para derrotar al mago verde. A ver. No tenemos ningún amuleto blanco. Ah, no nos podemos teletransportar. Uy, resulta que aquí hay bastante mapa que no habíamos visto ahí a la derecha. Street Mine. Ya tenemos un montón. Tenemos cuatro, vamos. Las que necesitamos. Mira, toda esta parte del mapa aún no la hemos visto. No vamos a poder ir a la otra parte del mapa. Joder. No pensé que hubiese tanto mapa por esta zona. Nah, ninguna de esas cartas nos interesa demasiado. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ponía? Joder, es que pincho demasiado en el este. Ah, esto es para cambiar antes. Lo voy a pagar solamente por coleccionar los hechizos. Dios, no pensé que pudiese haber tanto mapa por esta zona. Oh, Triskelen, lo voy a comprar. Lo voy a comprar porque tenemos un par de... O sea, no, tenemos las tierras de Urza. Eso es lo que quería decir. Pues va a estar aquí abajo, el castillo azul. Ah, no. Mirad que sí está ahí. Ah, se ha bugueado. No hemos visto lo que había. Vale, pues voy a ir a la aldea más cercana. Y nos preparamos para enfrentarnos al mago azul. Vale, el mago verde ha conquistado la ciudad. Cada vez tardan menos en conquistar las ciudades, ¿no? Me están dando la sensación. ¿Qué hacía esto? Ah, no, esto no nos interesa. Ninguna de estas cartas nos interesa. Oh, como no completamos la misión la otra vez que estuvimos, ya no nos da más. Qué gracioso. Vale, estamos junto al castillo azul. Vale, vamos a cambiar un poquito el mazo. Contra el mago azul. ¿Qué tendrá? Creo que me gustan más los airgrides que los caballeros negros. Pero no hay mucha diferencia tampoco en cuanto a la calidad. Nos hemos quitado... Vamos a quitar las weakness. Dado que seguramente sea un mazo más de control. El mazo azul. Y vamos a meter los sinkhole que habíamos quitado antes. No está en mis sinkhole. Aquí. No nos deja meter cinco, ¿verdad? No podemos meter cinco copias de una carta. Es que no sé si conseguimos poder meter una más. A ver. No. Vale. No se puede. Dejamos los caballeros negros. Dos dos daña primero. Quien está obligado a atacar, digamos, como el... Como el... Como el este. Los airgriders. No estoy muy seguro. Bueno, yo creo que... Es que no va a haber mucha diferencia. Pero me sigue gustando más el airgrider en general. Porque aguanta tres. Pero pega dos. No, venga, venga, va. Vamos a dejar los black knight. Venga, vamos a dejarlos, total. También es cierto que gusta en doble negro. Es un poquito más complicado de jugar. Qué duda más tonta, ¿no? Vamos a meter los airgriders, que cuestan solamente un mana negro. Y en este mazo se va a agradecer, en general. Venga, va. Pues vamos a guardar. One more time. Estoy cada vez más precavido. Vamos a intentar asaltar la... Eh. Vamos a entrar ahí. Vamos a por el castillo azul. Venga, va. Si rotamos dos castillos en un solo vídeo... A ver qué efecto hay permanente. Los artefactos. Oh, pues nosotros tenemos moxes. Los artefactos tienen mantenimiento de dos. Tenemos moxes, pues... Y Solrin. A lo mejor nos merece la pena salirnos. Y volver a entrar después. Lo que ya sabéis. O sea, es decir, cambiar eso. Eh, unos daditos. Una vidita más. No es muy importante. Un montón de daditos. Mira, aquí, en esta zona ya sabemos que no está. Mox. No nos interesa mucho el mox. Podría estar aquí. Podría estar ahí el mago negro. Vale, vale. Pues lo que vamos a hacer es... Es cambiar el mazo. Ahora nos salimos y quitamos los artefactos que tenemos. Voy a coger solamente estos dados que son obligatorios. Y los que no son obligatorios, pues no los voy cogiendo, obviamente. Los guardo para más adelante. Son obligatorios porque no puedo pasar. Vale, pues en esta zona sabemos que no va a estar. Porque es un pasillo abierto. Hombre, podría estar aquí a la derecha. Podría ser. Pero lo veo poco probable. Bueno. Yo creo que va a estar aquí. Seguramente está aquí. Vale, podemos coger libremente estos dados. Sin embargo, tenemos un montón de dados para coger, ¿vale? Libremente. Como las vidas no son muy útiles. Earth Riders. Bueno, nos vale. Yo creo que nos puede valer. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasillo cogemos? Para arriba abrimos este. Es que ahora que lo pienso. Va a estar aquí arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque este pasillo de aquí se comunica con este y no va a estar aquí. Y aquí hay un pasillo muy largo. Va a estar aquí y a la derecha. O aquí abajo. Espérate, no he mirado eso. No me he dado cuenta de que podríamos mirar ese pasillito. Vamos a ver si hay un hipnótico. No, más vida. Así que hemos fastidiado un poco la jugada. Más vida. Vale, dinero y amuletos. Voy a coger estos dados para enfrentarnos a este enemigo. Más vida. No voy a coger los últimos dados. Los voy a guardar para si está ahí el mago negro. Digo, el mago azul, perdón. Nos jugamos un Vampiro de Sanger. Mira, menos mal que nos sobra uno. O sea, que incluso aunque perdiésemos no importaría. Pues mira. Mana. Ritual hipnótico. Es una buena salida. En valor que él tiene en Salmon, seguro. Bueno, pues podemos hacer Ritual Erg Riders y Strip Mine. Lo voy a hacer. Merece la pena pagar una vida por esa que me duro de mana. Con tal de hacerle esta jugada. Encima le hemos quitado una isla de la mano. Ha jugado otra. Y un mana ball. Ojo, tiene el Energy Flux. También le afecta a él. No entiendo cómo el juego se monta un mazo anti-artefactos con artefactos. Bueno, no. Ya sé qué es lo que pasa. Esta criatura a la que nos estamos enfrentando. Y dice, me pierde dos vidas porque lo paga con el propio Mana Ball. El personaje al que nos estamos enfrentando va por el mundo de Sandalar. Y va con este mazo. Pero dentro del castillo tiene el Energy Flux. Entonces, claro, el juego no ha contado con eso. A ver si estamos en lo cierto. Y está el mago aquí a la derecha. Efectivamente. Ahí está. Vamos a coger el último dado que queda libre. A ver si nos da, por ejemplo... ¿No estaría mal un Vampiro de Sanjir para comenzar la partida? O un Spectre Nótico. Así, sí. Así, sí. Es posible que ganemos solo con eso. De todas maneras, necesitamos un poquito de suerte porque como tengamos una mano... ¿Cómo? Que empieza con un Serendiple Frit. Puff. Si nos era una mano de muchos artefactos, la hemos liado. Bueno, aquí hemos tenido la mayor suerte del mundo. Porque tenemos Paralizar. Este Mox Jet va a ser... Jo, jo, jo. Y encima robamos un Street Mine. Este Mox Jet... Es como una especie de pétalo de loto. Que solo da mano a negro. Y le hemos quedado un Time Walk de la mano. Pues otro Street Mine. Se va a morir su Serendiple Frit antes de que lo pueda enderezar. Black Lotus. Ojo, poca broma. Pero este Black Lotus se muere con el Ergiflux. No está bien pensado porque el Mago... El Mago Azul solamente existe dentro del Castillo Azul. Entonces no tiene sentido que lleve cartas Artefacto. Habiendo siempre, permanentemente en el Castillo Azul, un Energy Flux. Que hace que los Artefactos tengan mantenimiento de dos. Ah, no, el Mox se muere. Joder, pues un solo vídeo y derrotamos dos Castillos. Vamos a quitarnos de medio este Alcón del Céfiro. Que queremos atacar y ganar lo antes posible. Pues sí. Podemos coger las cartas azules que queramos. ¿Cartas azules que realmente queramos? Pues hombre, podemos querer, por ejemplo, Contrahechizo. De que todas las azules yo creo que no hay ninguna que digas... Oh, la necesito. Hombre, si queréis, vamos a montar Mazo de Tritones con Lord of Atlantis. Ah, bueno, mira, hay un instantáneo que sí que es muy bueno. ¿Nos lo das? ¿Sionic Blast? Perfecto, pues un Sionic Blast. Contrahechizo también, ¿no? Pero sin interrupción. No sé qué ha pasado, se ha buggeado la música. Y me estoy preocupando, no vaya a estropearse algo importante. A ver, también está muy bien Force Spike. O Power Sync, o Remove Soul. Mejor Force Spike, me gusta más. Vale, perfecto. Pues, ¿qué es lo que nos falta? Ya hemos hecho todo, ¿no? Tenemos tres castillos derrotados. Nos faltan el verde. Hemos derrotado... Nos falta el blanco, ¿no? El blanco no lo hemos derrotado. No lo hemos derrotado porque no podemos con nuestro mazo... Así que con nuestro mazo mono negro. Si posible. O casi imposible, vamos. Vamos a ir porque tenía en juego Karma permanentemente. Vamos entonces a derrotar el castillo verde. Ese sería el plan. Derrotar el castillo verde. Así que vamos hacia el oeste como locos. ¡Wow! ¡Qué rollo! Nos tenemos que enfrentar a este obligatoriamente. A ver, tenemos triple Dark Ritual. Dark Ritual. Dark Ritual. Dark Ritual. Vampiro de Senjir. Paralizar. Si él hace ahora espadas en guadañas, hemos perdido. Por favor, no tengas espadas en guadañas. Es que quiero llegar a jugar a este espectro hipnótico. Tiene solo una de anura. Así que cuando lo hagamos la Street Mine... Oh, segunda de anura. Caballero blanco, ¿no? Por favor. Vale. Generador de maná. En el fondo también es un problema. Voy a jugar a Vampiro de Senjir. Ah, si no nos llega. La cuestión es... ¿Queremos jugar a un Vampiro de Senjir en el siguiente turno? ¿O le petamos una de las llanuras? Tiene 3 de maná. Va a tener 4. Nos quedan solamente... 8 vidas. Nos bajaría 6. Venga, vamos a hacer Street Mine y ya está. Porque es posible que robemos un Mox, un Ritual, un Black Lotus... Tenemos muchos generadores de maná. Otra criatura, sin más. No teníamos plana de enfrentarnos a este enemigo. Pero es lo que ha habido. A ver qué cartas nos da. ¿Ninguna? Eh, no quiero enfrentarme a vosotros. Un amuleto negro. Paso de perder el tiempo por un solo amuleto negro. Vamos a por el Castillo Verde. Esto es una ciudad. No lo parece. Esto sí lo queremos. Para la Monoverde Stompi, si la acabamos montando. Amuleto verde por cualquier criatura. ¿Qué estamos montando? De segundo mazo. Ah, este es el deck 1. Vale, deck 2. Ah, podemos montarlo. Vale, el deck 2 va a ser la Monoverde. Así que solo quiero ver hechizos verdes. Es la primera vez que usamos este filtro en este... En este juego. Pues Black Lotus. Los bosques. Los elfos de Danowar. Supongo que... Las cuatro factorías de Mirra... Serán una forma de ganar. La verdad es que el mazo verde lo tenemos enteramente... Nos falta todo, vamos. Solring lo meteríamos para jugar... Yo qué sé, criaturas grandes. Aspid de Naps. Los Moxes. La Mana Crypt. La verdad es que podemos jugar... Hechizos muy caros muy pronto. Con el mazo que tenemos. O sea, con las cartas que tenemos en el mazo ahora mismo ya que estamos emitiendo. Hasta un Triskelion podemos meter en este mazo con la cantidad de generación de mana que tenemos. Estamos muy lejos de montar este mazo. Y el mazo 3 va a ser el Mono Rojo. Obviamente Black Lotus siempre va a ir dentro. Los Moxes y las Factorías. Mana Crypt. Moxes, como decía. Buah, estamos lejísimos. Vale. No se ve bien si está pulsado o no está pulsado eso. Bola de Rayos, simulación, Lining. Ya Stone Rain. Podrías meterte 4 Stone Rain y 4 Stream Mine, pero será muy parecido al mazo que tenemos montado ahora. Buah, estamos lejísimos de tener un segundo mazo. Vamos a pillar entonces quizás las Escribes Sprites. Uno, uno, vuela por uno. Nos da cualquier criatura. Si derrotamos al cruzado. Es que no lo vamos a derrotar. Bueno, si nos lo encontramos justo al salir, lo derrotamos. Y si no, pasamos de él. ¿Cuántos ejercicios tiene fuerza? Dos. La Ball Lining pega 6. Ley Druid, creo que es un 1-1. Ghost Ship, creo que es un 2-4 que vuela. Correcto. Nos da un Fungusaurio. Muy bien. Qué generoso. No nos hemos encontrado al cruzado. El Foyan Aguas sí los queremos para nuestro mono verde Stumpy. Por cierto, ¿esto qué hace? Ah, destruir artefactos, vale. A ver si aquí hay algo que nos interese. No queremos ya más cartas negras. Tenemos todas. Sería muy triste meterse el War Mammoth este. Ah, necesitamos montañas que no tenemos. ¿Alguna carta que queramos vender aquí? El Quinto da Ritual. Esto. Y el Quinto da Ritual lo podemos vender. Los Death Grip. Ah, no, que los queremos contra el mazo verde. Contra el mago verde en general. Esto no está mal. Con ver... Con... Con Channel. Uh, con Channel. Pues lo acabo de vender. Pues ya está hecho. Vale, yo creo que de esto... Esto fuera. Esto fuera. El Quinto Sin Hall fuera. Esto fuera. Esto fuera. No me apetecía que no se acabe nunca. Mira, podríamos agarrarnos el Foyano, War. Pero no me apetecía perder el tiempo. O pillamos Cocatriz o War Mammoth. Es que me da mucha pena meter por 4-1-3-3 en nuestro mono verde Stompi. Esto sí lo vamos a pillar. O sea... Creo que se puede montar mejor que con esto. Y que con esto. Bueno, que se prepara el mago verde que estamos llegando. ¿Bosque? Sí. Ojo, el losnito de Otero puede valer incluso para la mono verde Stompi, ¿eh? Es que he pegado de cero. Solamente Young Growth nos vale para hacerle crecer. Eh, ¿qué está pasando? ¿Quién está si tocado? Justo en la otra punta. Venga ya. Pues paso. Cambiar un ombretto blanco por cualquier tierra. Solamente tenemos un ombretto blanco, así que no nos van a dar ninguna tierra que necesitemos. Yo creo que nada de esto nos interesa. Vamos a entrar en esta chocilla. ¡Ay, que nos pilla! Se ha parado. Esto sí lo queremos. Esto también. ¡Uy! Y esto también. Por 2-1-2-1 en el primero y el bosque. Vale, vale, vale. Segundo mazo que empezamos a montar. Que es el mazo mono verde. Los arqueros élficos para adentro. Otros dos, el fordiano war más. Las escribe sprites. Y como digo, el triskelion con toda la generación de mana que tenemos. No sería ninguna locura. Los bosques. Yo creo que ya tenemos todo, ¿no? Bueno, de hecho, nos sobran tierras ahora que lo pienso. Con 9 bosques, 9-4-13. Quizás los moxes rojo y negro podríamos incluso quitarlos. Lo que necesitamos es alguna criatura un poquito más grande. Para que tenga sentido toda esta generación de mana absurda. Quizás lo que no nos interesa es tanto mana incoloro. La mana crit fuera, solo el ring fuera. Voy a dejar solamente el black lotus, quizás. Vale, pues vamos a por el castillo verde. Voy a montar ya el mazo, ¿vale? Vamos a jugar con el mazo negro. Y como os dije antes, yo creo que metiendo las weakness, es decir, las debilidades, contra sus elfos de Janewar y sus aves del paraíso. Vamos a quitar un... Quizás... un vampiro de Senjir. Y el mox rojo. Nos vamos a quitar... Los elf riders, porque vamos a ganar simplemente con espectro hipnótico. ¿Qué más quitamos? Los death grip no los he hecho hueco tampoco. ¿Merece la pena? Es que no sé si death grip realmente merece la pena. No veo nada claro el death grip. Vamos a probarlo así, venga, va. Voy a grabar. Pues vamos a por el castillo verde. Vale, justo en diagonal hacia abajo a la izquierda. Vale, venga, va, pues deseadme suerte. No es la primera vez que lo intentamos con el castillo verde. A ver si tenemos un poquito de suerte esta vez. Se juega un coloso de sardia. Contra nuestro Sinkhole. Acabamos de vender un Sinkhole. Quizás no deberíamos haberlo vendido. Uf, qué mano más mala. Tenemos cosas, pero no tenemos una criatura que jugar. Veis, y esta era... Pero no lo voy a hacer. Vamos a intentar petar a las tierras. Y bueno, el 1-1 no me preocupa demasiado. Prefiero tener el ritual en mano por si queremos jugar un vampiro de Sengir más adelante o lo que sea. Vamos a decir, prefiero, digamos, limitar toda su capacidad de generación de maná. Vamos a echar una weakness a este. Y bueno, ahora simplemente dependemos de robar algo. La buena noticia es que él tiene dos manas blancos. Tiene dos manas blancos, pero no tiene verde. Y seguramente sea un mazo mono verde. Bueno, al tener dos para alizar, pues uno lo vamos a gastar en los Tundra Wolves. No es mono verde, es verde blanco. Está jugando a criaturas verdes y blancas. Madre mía. Se lo robamos tierras. Ataca con su 0-1. Qué cosa más rara. O sea, ha pagado 4 para enderezar el pollo para atacar. Y lo vuelve a hacer. Vale, buena jugada. Estás jugando bien. Vale, aquí la inteligencia artificial se le ha ido a la olla. Ya, porque está haciendo cosas muy extrañas. No está regalando la partida. Bueno, es una partida que ni siquiera queríamos jugar, la verdad. Eso ha obligado el juego. Vale, un montón de dinero en cartas. Cogemos las cartas. La mira de Warsoft me interesa, eh. Me interesa la mira de Warsoft. Lo que pasa es que... Hacen falta 4 para que el mazo de artefactos sea bueno. Y esa mazmorra, ya tenemos dos pistas sobre ella. O sea, si la encontramos en el mapa, ya nos aparece. Es que si no tienes ninguna pista, ni la ves. Buah. Voy a pasar. O sea, es decir, fijaos. Tenemos todos los caminos bloqueados. No podemos hacer absolutamente nada. Así que voy a salir y volver a entrar. Pequeño truco. Que podéis hacer todas las veces que queráis. Hasta que os salga una mazmorra que os guste. Un castillo que os guste. Las mazmorras desaparecen si sales, eh. Pero los castillos no. Madre mía. No tiene muy buena pinta tampoco este castillo. Está todo bloqueado. Todo. A ver, ¿cuál de estos hizos tiene resistencia? Dos. Los Aronclaw Orcs. Los Orcos Zarpafierro. Cogemos daditos. Vampiro de Sanyir. Vale, eso significa que la primera partida que juguemos ya está ganada. Así que pensemos. ¿En dónde podría estar el mago verde? ¿O por qué camino liberamos más espacio? ¿O más pasillos? Podría estar aquí. Así que me la voy a jugar. Vamos a ir a por este dragón verde de la izquierda. Podemos hacer... Voy a jugar tierra. O sea, podríamos haber jugado Strip Mine y romperle el bosque. Pero vamos a hacer Swamp. O sea... Vamos a hacer Pantano. Romperle Forest. Uh... Este es... Lo vamos a hacer igualmente. Bloqueará y regenerará. ¿No? Con la regeneración, paga uno verde y la regenera. Podría haber bloqueado con el Ave del Paraíso y haber regenerado con el Mana del Elfoyan Awar. Podría haber jugado a todas las tierras. Y esta jugada es un poco bestia, pero... No es mala, ¿no? Ahora ya sí que bloquea y regenera. Se ha dado cuenta. Vale, a ver si juega tierra. No, no juega tierra. Vale, va a regenerar. Pero bueno, poco a poco le vamos a quitar las vidas que le quedan. Ha ganado una vida y ya no puede bloquear y regenerar. Así que no parece una gran jugada por su parte. Ah, sí, ha regenerado, claro, que tiene el propio pollo. Ha sacado Mana de la propia Ave del Paraíso. Bueno, pues bien. Vamos a ver a qué nos enfrentamos ahora, cuando miremos este pasillo. Pues ahí está el mago. Tenemos que ir a por él. Empieza con un 1-1, cruza bosques. Y el Ave del Paraíso. Vamos a ver. Aquí lo suyo es matar cosas. Vamos a matar al Ave del Paraíso. Para que no tenga mana extra. Y... Ha salido con un pantano. Vale. Vale. Voy a jugar ya a los Earth Riders para tener un bloqueador. Y un atacante. Vale. Decide hinchar. O sea que básicamente ha hipotecado su turno. Ave del Paraíso. O un pantano. Es lo mejor que podríamos robar. Con este pantano podemos hacer paralizar al Ave del Paraíso. Y podemos hacer... Podemos hacer Earth Riders o Strip Mine a su pantano para que no hinche el vampiro. Pero creo que es mejor dejarle que gaste el mana en hinchar el vampiro. Que no es muy relevante. ¿Veis? Y así le falta el mana para otras cosas. Yo creo que el juego no se da mucha cuenta de eso. Vale. Perfecto. Pues Strip Mine. A dicho pantano. Y Spectre Inótico. Vale. Esta partida está muy encarrilada. Vamos a romper el otro bosque. No nos va a permitir jugar al Vampiro Sanger el tema de sacrificar nuestras tierras. Pero vamos a conseguir que él tampoco pueda jugar hechizos. Y como en la mesa vamos ganando nosotros. Tiene que echar un bloquear o pierde. Vuelve a atacar. Es un valiente. Y ganamos. Bien. A ver qué nos dan estos daditos. Dan algo bueno. No, dos vidas. No es muy bueno. Más daditos. Otras dos vidas. Uh, cuántos daditos. Uh, Vampiro de Sanger. Eso significa que este emparejamiento ya lo ganamos. O sea, está ganada esta partida. No hace falta ni darle vueltas. A ver. Mana. Solring. Black Lotus. Saco tres negros. Vampiro de Sanger. Creo que un vampiro es... Dos vampiros es en el primer turno como que sueles ganar, ¿no? Ah, qué locura, ¿no? Podemos hacer... De hecho, creo que lo más chulo es esto. Streamine a su bosque. Wakeness a sus aves del paraíso. Y atacamos. Le hemos dejado sin recursos. Nosotros pegamos de ocho volando. Él podría haberse quedado para bloquear, pero no lo ha hecho. Vale, perfecto. Vamos a coger estos últimos dados que hay aquí debajo. Antes de enfrentarnos al mago verde. A ver si nos da otro vampiro de Sanger. Nos asegurará la victoria. No. Pues nos vamos a enfrentar... Ah, no. Sí, podemos coger esos dados de allí a la derecha. Voy a por ellos. Merece la pena. Merece la pena el paseo. Porque podemos encontrar ahí un hipnótico, un vampiro de Sanger. Algo bueno para empezar. Un Black Lotus. Yo qué sé. Cualquier cosa nos vale realmente. O sea, cualquier cosa que no sean vidas. Lo vamos a agradecer. Bueno, un Black Lotus. Preferiría un vampiro de Sanger o un hipnótico. Pero vamos. Un Black Lotus tampoco está mal. Nos asegura que nos podemos quedar incluso una mano sin tierras. O con tierras malas. Que no den mana negro. Porque ya nos lo va a dar el Black Lotus. Bueno, pues vamos a por el mago verde. Que ya nos pegó una paliza. Pero ahora somos nosotros los que vamos a pegársela a él. Empieza con un Fungusaurio. Menos peligroso que... No puede ser. O sea, no puede ser que tenga una mano... O sea, básicamente solo tengo tierras. El Shuffler. Que está roto. Vamos a petarle la tierra y una de las criaturas queda mana. No nos tendría a matar el Fungusaurio también, ¿eh? A lo mejor al final nos acaba matando ese Fungusaurio. Me da un poco de miedo, pero vamos a matarle un pollo. Y recemos para robar algo antes de que nos mate un triste Fungusaurio. No, 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 no. Ya tengo el mana en el pool. Venga, pues lo gasto. Sin jola eso. Y estoy por gastar también la debilidad sobre los aves del paraíso ahora mismo. O sobre el Fungusaurio. Me da miedo que nos acabe matando esto. Nos quedan nueve vidas. Si tiene crecimiento gigante o algo... Nos la puede liar. Va, venga. También tenemos que sacrificar a un Black Lotus. Venga, ya no puede ser. Tenemos tres turnos para robar algo. Digo yo que robaremos algo en tres turnos. Tenemos que matar eso. Bueno, matar. Sigue pudiendo echarle crecimiento gigante. Bueno. Tenemos que echar un bloquear. Nos ha ganado. Nos ha ganado. Qué suerte. Os robamos un removal. Lo hemos perdido. Venga, ya. Venga, ya. Vamos a volver a entrar. Qué mala suerte. Qué justito ha estado. Bueno, vamos a intentar evitar coger dados, salvo que sea estrictamente necesario. Los dados hay que saber gestionarlos. Pues este mapa está bastante bloqueado. Voy a ir por la derecha. Porque aquí a lo mejor está abierto este pasillo. Mirar riders para comenzar una partida. Pues no, no hay mucho camino aquí libre. A ver, la cuestión. Vamos a pensar, ¿vale? Vamos a pensar. Tengo unos ser riders. Lo cual me asegura que la siguiente partida es una victoria. Así que voy a enfrentarme a este señor. Y así no me enfrento a estos que tampoco van a ningún lado. Aquí no está el mago. Eso está claro. Vamos a matar a la B del paraíso. Vamos a atacar. Esto pegamos de dos. Él pega de uno. Voy a dejar que ataque con su 1-1. Y el paralizar me lo guardo para alguna criatura más grande que pueda jugar. Hechicero pródigo. Nos vamos a tener que descartar. Me voy a descartar. De un vampiro de Sengir, que es lo más caro que tenemos en mano. 3 sin hold, 3 espectros hipnóticos. O sea, es decir, como la carrera de vidas... De momento la ganamos nosotros. Vamos a matar al hechicero pródigo. Y seguimos teniendo el paralizar en vano, ¿eh? Por si juego una criatura grande, nos la quitamos de en medio. Stripmine. La voy a gastar. La voy a gastar porque tiene una tierra que da 2 de mana. Y merece la pena. Le hacemos un 2 por 1. Estamos al borde de la victoria. A ver, lo así es que hacía. Era el de prevenir un daño. A una criatura. Vale, vale. Hemos ganado en serio, así de fácil. Buah. Qué suerte hemos tenido. Nada. Y nada. Joder, este castillo es complicadísimo. Supongo que lo más inteligente es derrotar a este. Voy a coger estos dados. Más una vida. Bleh. Vamos a coger los siguientes dados. Moxubi. Bleh. No es un muy buen comienzo. Pero vamos a intentar derrotar a este señor de aquí. Empezamos nosotros. Mana. Solrin. Con ese mana incoloro. Bueno, ese mana rojo. Ritual hipnótico, ¿no? Supongo. No está mal. Pues mana sinkhole. Y atacamos. Vale, es difícil que nos pueda remontar esto. Bastante difícil. No tiene más tierras. Lo cierto es que nosotros solo tenemos petatierras. Le hemos pillado con una sola tierra en mano, entonces. Pues a lo tanto vamos a ganar esta partida sin haber hecho prácticamente nada. O maná wild growth. O maná wild growth. Pues mira, anda. Te lo voy a romper ya. Atacamos. Tiene que hecho un bloquear. Supongo que a las dos, ¿no? Solo a una. Vale. Vale. Pues... Buah, este castillo está súper complicado. ¿Cuál de estos hechizos requiere un mana verde y uno incoloro? Los grizzly bears. Los ospardos. Otra pregunta. ¿Cuál de estos hechizos tiene fuerza? 8. La fuerza de la naturaleza es 8-8 arroya, ¿no? Madre mía. ¿Pero a este castillo qué le pasa? Vamos a empezar. Vamos a empezar a pensar. Podría estar aquí. Podría estar aquí. O sea, el mago verde incluso podría estar aquí arriba a la derecha. La verdad es que el mago verde podría estar en cualquier sitio. Va a ser muy difícil que ganemos este mapa. Voy a seguir recto porque desvelamos más pasillos. Podemos hacer Earth Riders o simplemente Weakness. Si robamos tierra, ahora mismo tenemos 4 de mana. Si robamos tierra tendríamos 5 para el vampiro de Sengir. Él tiene 2 aceleradores de mana. Poca broma con eso. Voy a matarle 1 y así no perdemos vidas este turno. Además le matamos a la del paraíso porque si lleva un segundo color... Vale, mana ball tiene muchísimo mana. Nos falta el segundo mana negro ahora que me doy cuenta. Vamos a romper esa tierra. Y estos Earth Riders se nos pueden poner en nuestra contra. Es decir, es un bicho con el cual tenemos que atacar obligatoriamente para que no nos haga 2 daños y tampoco hace nada. Bueno, pero el primer turno va a bloquear... Venga, va, vamos a jugarlo igualmente. El primer turno al menos sabemos que va a bloquear su ataque, su posible ataque. Necesitamos mana negro, sí o sí. No es mal que esto se hincha con rojo y no tiene mana rojo. Vale, esto es justo lo que necesitábamos. Supongo que vampiro de Sengir es lo más inteligente, ¿no? Vale, y si lo vamos otra vez mana negro, podemos jugar un hipnótico. He jugado al vampiro Sengir más que nada porque atacamos... O sea, ganamos en 3 ataques. Ahora vamos a perder los Earth Riders. Pero matamos a los Earth Riders en un lugar. O sea que salimos ganando. Le hemos dejado a 6. Vale, hincha a los dragones. Ah, perfecto, ya tenemos... Ya tenemos un bloqueador. Él recibe otro daño del mana vault, supongo. O si endereza mejor todavía. Se lo come, vale. Ah, pero ganamos nosotros al atacar ahora. Él nos mata y nosotros a él sí. 5 y 2, 7. Pues no hemos ganado sobrados en absoluto. Pero aquí hay daditos. Vidas. Mox Rubí. Recompensa. Este castillo es imposible. Este castillo es imposible, fijaos. Es que vaya por donde vaya tengo que enfrentarme como mínimo a dos enemigos. Podría estar ahí. Si estuviese ahí sería muy fácil. Ah. El Mox Rubí no es un gran comienzo. Vaya, paso. Vidas. Eh. Más vidas. Venga, vamos a enfrentarnos a este centauro. Y luego tenemos aquí dos dados. Y nos podemos enfrentar al mono. Y a lo mejor está ahí el mago verde. Pues maná. No tenemos nada en la mano, eh. Lo que sí podemos hacer... Es matar al lava del paraíso. Así que lo vamos a matar. Vale, 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 vale. Maná. No nos da para todo, ¿verdad? Lo hagamos como lo hagamos. Podemos hacer... Sol Ring Ritual. Es que el Sol Ring no hace falta. Vamos a hacerlo de esta manera y ya está. Haremos el Sinkhole en este turno. Ah, nos lo ha paralizado. Podemos pagar cuatro. No nos ha dado ni la opción. Vamos a romperle el bosque, ¿vale? Es un mazo verde. A ver si... No me ha dado la opción de pagar el maná... ¿Otra vez? No nos ha dejado pagar el maná. O sea, es decir, no me ha dado ni la opción. A ver si en el siguiente turno... Estoy haciendo algo mal. Bueno, he parado la prioridad en el paso de enderezar. Ritual Cusland. Vale. Nos hace un punto de daño al comienzo de nuestro turno, pero tenemos 19 vidas. Así que no es muy grave. A ver. Untap Face. Sí, quiero enderezar esto. ¿Cómo lo hago? Vale, ahora sí nos ha dejado. Pero ha habido dos turnos que no hemos podido hacerlo. Ahora sí está haciendo. Ahora sí nos lo está permitiendo. Yo creo que teníamos cuatro de maná. O es que esto y yo me he rayado y no teníamos cuatro. Este encantamiento es muy malo. Nos cuesta una vida por turno. Pero claro, tarda muchos turnos. No sé. Bueno, segundo espectro hipnótico. Pues nada, ritual hipnótico. Está mejor en juego que en mano. Aunque tengamos que tirar un ritual. Ya tiene otra vez bosque. Pebetero. Vale, pebetero no es un gran problema. Enderezamos el hipnótico. Ehm, no. Prefiero que el pebet... Venga ya. Venga ya, que timo. Pues ahora sí lo tiro. Me pensamos que va a un maná. A lo tonto. Ha girado todo el maná negro. Vale. La próxima vez no hago doble clic. Bueno, no nos ha llegado el maná para pagar cuatro y cuarto hipnótico. Pues partida ganada. Vale, bien. Venga, pregunta. ¿Cuál de estos hechizos tiene First Strike? Dañar primero. Eh, los Elvis Arkers. Los arqueros elficos. Una de las cartas más populares e históricas de Magic. Una vidita. Carta, dame una carta. Hipnótico. Vale, vale. Pues esta partida está ganada. Vamos a enfrentarnos a este monete. Salimos nosotros. Vale, perfecto. Maná. Vamos a gastar un ritual. Perfecto. Perdemos una vida, pero merece la pena. Y ahora ya pues tenemos petatierras, todos los que queramos. Parece que nuestros petatierras no valen para nada si él tiene en juego cuatro criaturas que dan maná. Eso sí, se ha vaciado la mano. Entre lo que se ha vaciado en la mano y lo que se le hemos vaciado nosotros, raro será que pueda hacer algo así. Venga, ya. No tienes nada que te pueda romper. No tienes tierras. Aquí ya me empezará a bloquear. Sí. En lugar de bloquear el... Ah, bueno, puedo hincharlo. La verdad es que nos vale totalmente. O sea, es decir, gasta todo el maná y pierde una vez del paraíso. Es un intercambio que nos gusta. Ah, y no lo llegó a matar, claro. Si no tiene maná suficiente. ¿O qué ha pasado? No sé qué ha hecho. Ah, que no tiene tres rojos, claro. Y juega otro elfo de Anaguar. Joder, y nosotros no tenemos nada. Claro, tenía solamente dos aves del paraíso. Podía sacar dos rojos. Es que encima ha suicidado el ave del paraíso. Se le ha ido la olla. Será por Street Mines. Le matamos un de los blocadores. No va a haber diferencia porque puede bloquear igualmente. Pero además sus blocadores también generan maná. Bueno, vale, venga va, victoria, victoria. No está ahí. Venga, vamos a enfrentarnos a este señor. Maná. Ritual. Hipnótico. Nos vale. Es una muy buena salida. El problema es que... Va a paralizar otra vez. Necesitamos ahora robar algo bueno. En plan un Black Lotus u otro ritual para jugar un vampiro de Sengir. O hostigadores del bichos. Protección contra el negro. Y van creciendo. Posiblemente... Hayamos perdido la partida ya. Estamos fuera. No nos ha salido nada bien esta mazmorra, eh. Vamos a perder. Vamos a perder ya. Y encima he jugado a otros hostigadores de sbiches. Y encima yo estoy gastando mis tierras en... En romper las suyas en lugar de enderezar el espectro hipnótico. Ya, hemos perdido. Hemos perdido los hostigadores. Los hostigadores nos matan solos. Bueno, pues nada. Vamos a terminar aquí el vídeo. Ha estado bien. No vamos a hacerlo de recargar, eh. O sea, ha estado bastante bien. Hemos derrotado dos castillos y nos hemos quedado a las puertas del Castillo Verde. Así que ha sido un vídeo muy, muy productivo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.